¡Feliz Navidad! El IJAY está cerca de un aeropuerto internacional, está cerca de la I-75, está cerca de los centros comerciales, el IJAY está en un alto crecimiento, mira aquí montaron un todo dólar, aquí está montando otro negocio, o sea es un alto empuje de movimiento de casas, de negocios, de locales, porque hay un crecimiento de construcción impresionante aquí en el IJAY. Ya empezó la construcción otra vez a funcionar, ya empezaron a crecer los locales, aquí en el IJAY se consiguen lotes de 6, 7, 8 mil dólares, lotes de un cuarto de acre. Estos lotes son para construir una casa, te puede hacer aquí una casa. La gasolina está rebajando a 1.69, ha llegado hasta 1.50 la gasolina, en este momento va para abajo, pero aquí gasolina es a 1.50. Esta es la parte de la Lí, estamos en la Lí que es la vía principal del IJAY, donde está todo el comercio, todo el negocio. Esta ciudad es una ciudad que es muy nueva, que tuvo un problema porque hicieron muchas casas y esas casas las quitaron, pero ya esas casas ya las volvieron y las están vendiendo otra vez a la gente. Por eso hay casas que costaban 300 mil, 350 mil, se consiguen ahora en 150 mil vendidas por los bancos. Esas casas vendidas por los bancos se consiguen de 300 mil, de 350 mil se consiguen ahora en 100 mil dólares. Lí ahí está a 2 horas de Miami, Lí ahí está a hora y media de Tampa, está a 2 horas y cuarto de Orlando, en los parques de Walt Disney. Aquí hay centros comerciales, aquí en el San Juan de la Florida hay por ahí unos 30, 40 Walmart, hay 20 Home Depot, hay 25 Lowes, hay 2.000 hoteles, hay 3.000 restaurantes. Porque todo el mundo pregunta, no, eso es un pueblito, eso no tiene nada, el San Juan de la Florida tiene más de un millón de habitantes, el San Juan de la Florida tiene 3 aeropuertos. O sea, esto ya no es un pueblito, esto ya se creció, no es tan grande como Miami y Tampa, pero es más pequeño, o sea, más pequeño un millón de habitantes, pero también otra ventaja es que es mucho más seguro, más seguro, tiene mejor infraestructura, tiene mejor vías, paga más el trabajo, se paga más, aquí se consigue el trabajo a mejor precio, una hora. Y se consigue en casas mucho más baratas, una casa que aquí valga 150.000 dólares, la misma casa en Miami o en Tampa vale 300.000, 350.000 dólares. Esa es la diferencia de comprar una casa aquí y comprar allá. Aquí la casa tiene terreno, aquí la casa no paga asociación, aquí la casa no tiene que pagar asociación. Tiene un cuarto de acre, que son 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados. Aquí en todas las casas usted puede hacer una piscina, tiene espacio para hacer su propia piscina. Aquí los tases son muy bajitos, eso es otra casa que diferencia Miami, Orlando y Tampa del Sabuel de la Florida, que los tases son tres veces más baratos que en Miami y dos veces más baratos que en Tampa. Aquí por una casa paga 1.300, 1.400 al año, que son 110 mensuales. En Miami puede pagar 10.000, 8.000 al año, que son 5 veces o 6 veces más que aquí. Cuando aquí se pagan 120 mensuales, se me debe pagar 400, 500 mensuales. Entonces esa es plata que le va a quedar a usted aquí. Esta es una zona de alto crecimiento. Aquí ha venido mucho hispano, pero todavía los hispanos somos minoría. Somos un 20 o un 30% de la población, todavía hay mucha población americana. Aquí en esta zona tiene la casa Billy Gay, tiene la casa de la familia Bus, tiene la casa de los millonarios. Estados Unidos tiene su propia casa aquí, construido aquí en esta zona por lo tranquilo, por lo seguro. Aquí estamos en el Golfo de México, que son playas naturales, son playas espectacularmente hermosas de 30, 40 millas, donde parece una piscina, o sea, no tiene ni olas. Aquí vamos a llegar a la vía 75, y ahí está a 3 minutos de la 75, que es la vía más importante que tiene esta costa del Golfo de México, es la I-75. Aquí vamos a llegar a la I-75. Y ahí está a 3 minutos de la I-75. Esta es una venta de maquinaria agrícola, en el I-Hai. Esta es la I-75. Aquí hay que aumentar velocidad a 70 millas por hora. Y tengo que aumentar la velocidad a 70 millas por hora, por poder entrar a incorporarme la I-75. Estamos en la salida 139, que es la 136, la del I-Hai, 139, es de Holmeyer. En cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 2-39-645-60-17. Muchas gracias. Chao. Duple de venta, 160 mil dólares. Este duple está muy bonito, tiene parqueo. Seis cuartos, cuatro baños, parqueo para seis carros, casi nuevecito. Muy bonito el duple, vale 150 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo, en un cuarto de acre. Tiene la I, tiene todo. Llamar a Sergio Jaramillo, 2-39-645-60-17. Gracias. Esta es la parte de atrás del duple. de seis cuartos, cuatro baños, parqueo para ocho carros, en un cuarto de acre. Tiene un terreno grande. Llamar a Sergio Jaramillo, a Walmart, a Walmart, cerca a Publi, cerca a todo. Cualquier duda, llámale a Sergio Jaramillo, 2-39-645-60-17. Muchas gracias. venta de este duple, de 157 mil dólares. Son seis cuartos, cuatro baños, dos garajes, garaje afuera. Tiene garaje, dos cocinas. Este es el duple número cuatro, llamar a Sergio Jaramillo. seis cuartos, cuatro baños. Muchas gracias. Este duple está pidiendo 254 mil 900. Tiene también seis cuartos, cuatro baños, dos garajes. Es un construido en el 2004. Se puede rentar cada lado en mil dólares. Tiene un cuarto de acre. Llamar a Sergio Jaramillo. Duple de venta. Este duple vale 159 mil dólares. Tiene seis cuartos, cuatro baños. Tiene un cuarto de acre. Este es el número cinco de los duples. Este duple cuesta 174. Es un duple muy bonito. Está precioso este duple. Es un cuarto de acre. Cerca todo. Duple de venta. Un duple casi nuevo. Muy bonito el duple. Llamar a Sergio Jaramillo. Dos 39, seis 45, 60, 17. Muchas gracias. Este duple también es de 176, 154, 900, no me hizo seis cuartos, cuatro años. Tiene agua propia. Tiene aire acondicionado central. Tiene duples al lado bonitos. Llamar a Sergio Jaramillo. Dos 39, seis 45, 60, 17. Duples de venta. Estos duples están en venta. Todas las. Estos duples están en venta. Estos descang varios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!